Llegados al final de esta jornada, pongámonos en la presencia del Señor por la sienta de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Dímanos Señor Dios nuestro, por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, al terminar este día, pongámonos en la presencia del Señor y démosle gracias por los dones recibidos, por todas las gracias que nos ha dado. Y también pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, por las faltas que hoy hemos cometido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Rezamos el Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito Señor, Señor escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que en el centinel a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinel a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. No lleguen a pecar. Que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. No dejen lugar al diablo. Palabra de Dios. Rezamos el cántico de Simeón, tomado de la Evangelia de San Lucas, el capítulo 2. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para nombrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos la sangre. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimino y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de ese deseo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con ustedes, los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, a descansar, a dormir.